Termina el año, parece mentira, y vos a pleno con el motor pensando, bueno, en estar presente si las condiciones se dan, ¿cómo andás? Bueno, Víctor, mirá, sí, la verdad que sí, se nos ha pasado el año volando, tanto en el taller de los autos particulares, ¿no es cierto?, y con el autocarrera también. La verdad que sí, corrimos pocas carreras este año, habíamos intentado con Juan Melfi tratar de llegar de correr 3 o 4 antes del fin de año, pero bueno, estuvimos medio cortados ahí con algunas complicaciones presupuestarias, que hoy todo cuesta un montón de plata, y bueno, se pone medio cuesta arriba a veces. ¿Y has trabajado mucho en el motor, en el desarrollo del mismo, más allá de la inactividad? Mirá, sí, estuvimos trabajando un poco en la leva, y bueno, acá estoy terminando de armar un motor que le hicimos algunas reformas a lo que estábamos usando, para ver si podemos mejorar algo con el tema, con respecto al otro motor, ¿no es cierto?, que es el motor que estábamos usando. Más allá del resultado final del fin de semana, Alberto, ¿hay idea de planificación, de un poco para el año que viene, tratar de tener participación todo el año, o eso, ¿cómo lo vas a ver, en definitiva? Mirá, la idea es que el auto corra el año que viene, todo el año, no sabemos todavía a ciencia cierta quién lo va a correr, pero bueno, queremos que corra el año que viene y que sea competitivo, ¿no es cierto?, vamos a ver si este motor mejora un poquito, vamos a trabajar en el verano para armar otras cosas y probar otras cosas más que tenemos ahí, medio dando vuelta, y vamos a tratar de que el año que viene corra y ver a ver si podemos ser protagonistas. Con respecto al fin de semana, ¿la intención es estar ya desde el día sábado o va a haber una prueba el día antes en la marca? ¿Cómo lo planifican en sí? Mirá, la idea era probar hoy, pero bueno, medio nos enfriamos, el lunes estuvimos mirando el pronóstico y daban que daba llovida, y bueno, mañana Juan no podía y o sea la pasamos para el viernes. Igual se anotó, pero en realidad la idea es que si el auto mejora el motor, ir a correr, si no, por ahí descartarla la carrera. Gracias Alberto, lo mejor iba a seguir trabajando. Bueno, gracias a vos y dejame agradecer a todos los chicos acá de La Peña, a Juan Melfi, a Carlitos Ló, al mono que siempre está tomando mate, siempre está firme, y bueno, a todos los que por ahí nos dan una mano, ¿no es cierto?, siempre con alguna respuesta, alguna cosa que precisamos y por ahí nos regalan o nos traen algo, ¿no es cierto? Gracias a vos y a Juan Melfi también.